Nos encontramos con Lola Muñoz Pinto, que nos ha dado una cata magistral de aceite de oliva y me gustaría que nos explicara un poquito, para las personas que no entienden, a través de mi revista Moda de Gastronomía, qué es el aceite de oliva virgen. Bueno, pues en el caso del aceite de oliva virgen extra, es el aceite conseguido de un zumo, es como un zumo de aceituna, el aceite que se ha conseguido directamente por procedimientos solo mecánicos, que no ha habido ningún tratamiento químico que haya alterado el proceso, hemos obtenido ese zumo y ese es el aceite de oliva virgen extra. Podemos encontrar luego otro tipo de aceite, que es el aceite de oliva virgen, que en ese caso va a tener algún pequeño defectillo, o luego el aceite de oliva, que en el caso del aceite de oliva lo que hemos hecho es tener que refinar un aceite que no era apto para el uso y después de refinado añadirle unas gotas de un aceite de oliva virgen o de un aceite de oliva virgen extra. Con lo cual el más saludable, por supuesto, y beneficioso para la salud es el aceite de oliva virgen extra. ¿Cuántas clases de aceite de oliva existen en España? Bueno, en el caso del tipo de aceite de oliva virgen extra, que es el más saludable, se puede elaborar en cualquier lugar donde haya olivos y en España es el primer país en extensión de olivar y por supuesto tenemos olivar en la parte de Andalucía, en la parte de Valencia, las islas, en Toledo, toda la zona central, hasta Madrid y luego ya después en la parte más al noreste de España, en la zona de La Rioja y Navarra. ¿Cuántas denominaciones de origen? Pues ahora exactamente no sé las denominaciones de origen que hay, pero como digo, en todas estas zonas donde yo he hablado existen denominaciones de origen, por ejemplo, denominación de origen Priego de Córdoba, la denominación de origen de Montes de Toledo, que es la más próxima a Madrid, la denominación de origen de Antequera, de la zona de las Garrigues, de Cataluña, es decir, hay un número importante de denominaciones de origen. ¿Por qué hay tendencia con el consumir el aceite de oliva y fomentar la dieta mediterránea actualmente? Bueno, pues porque el aceite de oliva virgen extra, y ahora se acaba de terminar un estudio, el estudio PREDIMED, donde se ha demostrado que el aceite de oliva virgen extra es beneficioso para la salud y nos previene de las enfermedades cardiosaludables. Y la dieta mediterránea, pues siempre se ha consumido aceite de oliva virgen extra, y eso pues se ha demostrado que efectivamente que había menos riesgo y menos cantidad de infartos que en otras dietas con otro tipo de alimentación. ¿El aceite de oliva es caro? Pues yo creo que no. El aceite de oliva virgen extra yo creo que es un producto que es muy accesible y sobre todo hay que ver que la diferencia entre un aceite de oliva corriente que podemos encontrar en el supermercado y el aceite de oliva virgen extra, yo creo que al final el problema es que casi tienen el mismo precio y el público en general no sabe la diferencia que hay. Pero el aceite de oliva que uno encuentra como solo aceite de oliva en la etiqueta quiere decir que es un aceite que ha habido que hacerle un proceso químico de refinado con productos químicos y después añadirle, como digo, porque le hemos dejado sin olor, sin sabor, sin olor, le añadimos unas gotas de aceite virgen extra. Con lo cual en ese proceso de refinado se han perdido todas las características positivas como los polifenoles que son saludables para nuestra salud. Para Moda y Gastronomía, Alejandra Yañez, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti.